La Semana Santa de Pliego es una festividad que se celebra año tras año y que incluso con la pandemia que nos obligaba a suspenderla por dos años consecutivos, 2020 y 2021, las hermandades y cofradías se actualizaron y continuaron con su pasión a través de las redes sociales. Nuestra Semana Santa cuenta con muchos años de historia, los cuales no son claros debido a la Guerra Civil Española, en la que se quemaron documentos oficiales e imágenes como la de nuestra patrona, la Santísima Virgen de los Remedios, la cual se talló de nuevo tras el fin de la Guerra Civil. Es por ello que Nuestra Semana Santa tuvo un parón por algunos años, hasta el comienzo de la refundación de hermandades y cofradías a partir de la década de los 40. Desde allí hasta el día de hoy hemos visto un gran aumento de cofradías y hermandades, eso sí, perdiendo también otras como la hermandad de la Virgen del Rosario. Actualmente existen nueve hermandades y cofradías, la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y la Piedad, los Azules, la cual cuenta con 75 años desde su refundación, junto con la cofradía de San Juan Evangelista, la hermandad de Santa María Magdalena, la cofradía del Santísimo y Santo Sepulcro, la cofradía del Santísimo Cristo del Rescate, la cofradía del Santísimo Cristo del Prendimiento, el Paso Verde, la cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y San Pedro, los Negros y la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, los Moraos, que cuenta con más de 75 años de historia desde su refundación. Hasta el 2002, las hermandades y cofradías de pliego se reunían en la Iglesia de Santiago Apóstol de Pliego para organizar la Semana Santa. Pero fue en 2003 cuando se creó la Junta Central de Cofradías y Hermandades de Pliego, la cual se ocuparía de coordinarla desde un punto de vista totalmente imparcial y siempre en continuo diálogo con las hermandades y cofradías. Así realizándose varias reuniones al año, pasando de ser en la Iglesia a los salones parroquiales para poder organizar a la perfección la Semana Santa Pleguera. Cada año una hermandad o cofradía se encarga del libro, cartel y pregón de Semana Santa. Es así que se elige de entre los miembros de ésta a una o varias personas como los cofrades de honor, esto por su historia y dedicación a ésta. También así se elige al nazareno del año. El pregonero o pregonera tiende a ser alguien elegido por la hermandad o cofradía que ha recorrido una gran historia con ellos y su pasión está más que demostrada. Somos de los primeros en dar a conocer el cartel de Semana Santa. Es así que sale a la luz más o menos un mes antes de Semana Santa. El pregón se celebra una semana antes a Semana Santa. Después de éste, del miércoles al viernes antes de Semana Santa, se celebra el triduo en honor a la Virgen de los Dolores. El jueves hay una serenata en la que la Virgen sale a la puerta de la Iglesia a recibir a las bandas de cornetas y tambores. Y el viernes sale en vía crucis por nuestras calles. El sábado se lleva a cabo la procesión infantil, la cual tuvo sus comienzos gracias a don Ángel, un antiguo sacerdote del pueblo, allá por el año 2013, en la que salen imágenes en miniatura de algunos de nuestros pasos de Semana Santa. Seguimos con Domingo del Ramos. Personas de todas partes acompañan al Cristo en la búrrica, desde la ermita hasta la iglesia con sus palmas o ramos de olivo. Y por la noche se realiza un traslado desde la iglesia hasta la ermita de San Juan Evangelista, Santa María Magdalena y la Virgen de los Dolores. Y luego el mismo trayecto a la inversa con el Cristo del rescate. Un hecho es que al llegar a la ermita se produce un encuentro entre las cuatro imágenes. Seguimos con Lunes Santo, que es un día tranquilo en el pueblo, no hay procesiones ni vía crucis. Martes Santo es el día en el que sale en vía crucis el Cristo de la Esperanza, acompañado de dos tambores, personas con velas, y la hermandad de San Juan Evangelista y la cojadía de nuestro Padre Jesús Nazareno, los moraos, llevando la imagen a hombros. Miércoles Santo salimos a la procesión de la oración del huerto, una procesión que sale desde y hasta la iglesia. Es decir, recorre nuestras calles saliendo y volviendo al mismo punto. Jueves Santo es cuando se lleva a cabo la procesión del encuentro de la vía dolorosa. Unos datos curiosos de esta procesión serían los siguientes. El Cristo cargando con la cruz, que se puede ver en imagen, tiene algo único en el planeta, y es que la cruz que porta es la primera que fue tallada e iluminada de forma interna. Es decir, no utiliza focos ni nada desde fuera, sino que es iluminada de forma interna. Otro dato interesante es que al no tener la imagen de Verónica, esa noche de Jueves Santo y mañana de Viernes Santo, Magdalena pasa a ser Verónica, y cada año, durante el encuentro entre estas dos imágenes, un nuevo manto con la cara del Señor nos es desvelado. Viernes Santo por la mañana es realizada la procesión del Calvario, con salida y llegada a la iglesia, sin nada especial. Viernes Santo por la noche es llevada a cabo la procesión del santo entierro del Cristo yacente. Es una noche de tristeza y agonía en la que varias imágenes cambian sus atuandos para darnos a ver su agonía por la muerte de Cristo. Ese sábado, día de la Vigilia Pascual, al darse a conocer que Cristo ha resucitado, un castillo de cohetes artificiales ilumina nuestro cielo. Finalmente, Domingo de Resurrección, las calles se llenan de fervor, de alegría, porque Cristo ha resucitado. Y entre las nueve y media y diez de la mañana se celebra un encuentro entre todas las imágenes en el que la alegría nos consume. Un rato curioso es que al encontrarse Jesucristo resucitado con la Virgen de los Dolores, ese manto negro de luto que llevaba tapándola tras conocer la muerte de su hijo, pasa a ser un manto blanco de esperanza al volver a verlo con vida. Comentando más datos, tras ese encuentro se producen varios más. El primero entre el niño Jesús, el ángel y el resucitado. El segundo entre Magdalena, Salomé y San Pedro. El tercero entre San Juan Evangelista y la Virgen de los Dolores. Hermandades que han convertido en tradición el intercambio de regalos entre ellas, los cuales siempre son recibidos entre lágrimas de alegría. El cuarto entre San Pedro y el resucitado. El quinto entre San Juan y Salomé. Y el último entre todas las imágenes en la Plaza del Pueblo, acompañados de una marcha real con la que ponemos fin a nuestra Semana Santa. ¡Gracias!